Trabajar de esa manera en los momentos peores de la pandemia, se buscó la solución por ese lado, pero la verdad es que el teletrabajo no estaba regulado en nuestro país y cada empresa se manejó como entendió que debía hacerlo, con todos los pros y con todos los contras que tiene el teletrabajo no regulado. Justamente el Senado aprobó ayer la ley que busca regular el teletrabajo, fue una iniciativa de la legisladora colorada Carmen Sanguinetti, no fue acompañado del proyecto por parte de la oposición, los senadores del Frente Amplio consideraban que tenía muchas debilidades, sin embargo el oficialismo introdujo cambios, sí lo aprobó, y bueno, ahora resta que el Poder Ejecutivo lo promulgue. Para hablar de este proyecto, para conocer los detalles y para ver cuáles son las cosas que podrían tener alguna duda y que hay que ver cómo mejorar en la reglamentación, estamos ya en contacto con la senadora colorada Carmen Sanguinetti y que le agradecemos mucho estos minutos. Buenos días, Carmen. Buenos días, gracias a ustedes por la invitación, un gusto estar compartiendo esta mañana hablando de un tema tan relevante y tan necesario en este momento. Bienvenida, bienvenida. Bueno, para empezar, hubo cambios en este proyecto, se pusieron cuestiones un poquito más específicas de las que estaban planteadas en el texto inicial. ¿Con qué cosas se logró mejorar este proyecto que finalmente fue aprobado ayer? Sí, la realidad es que se le introdujeron algunas modificaciones en diputados. Creo que es importante rescatar el espíritu de la legislación y poner un poco en contexto dónde estamos en Uruguay con respecto a esto. Nosotros, para que los que nos están mirando entiendan un poco dónde está el mundo, Europa en el año 2002 tuvo un acuerdo marco que regulaba, o sea, hace casi 20 años. En la región todos los países habían avanzado en esta línea. En Uruguay desde el 2009, o sea, hace más de 10 años que este tema está en el debate, sin embargo, no habíamos dado este paso. Llegó la emergencia sanitaria y nos encontró sin este marco regulatorio, que nosotros entendemos que es bien necesario porque la modalidad de teletrabajo es una modalidad específica a la cual hoy se le aplican normas rabolares que fueron pensadas hace muchísimo tiempo, ¿no? Cuando la posibilidad de teletrabajar era algo que estaba totalmente lejos de la realidad. Entonces, el espíritu de esta ley es una ley de mínima que se llama. Nosotros tuvimos la posibilidad, justamente porque llegamos tan rezagados con respecto al mundo, de hacer un análisis de la legislación comparada, de cuál fue el camino que los distintos países tomaron para regular el teletrabajo. Y nosotros nos adherimos a la línea de una ley de mínima que sí cubriera los derechos y obligaciones para ambas partes, que fuera protector de derechos y obligaciones para ambas partes, fundamentalmente para el empleado, que siempre es la parte más débil de un vínculo laboral, pero no queríamos ir como al extremo detalle. En Diputados se le agregó un poco más de detalles en relación a este tema, se hicieron algunas modificaciones que no cambian para nada la esencia del proyecto de ley, pero que sí introdujeron algunos cambios en su redacción. Uno de estos cambios tiene que ver con el artículo 8. El artículo 8 refiere a la jornada laboral. Fue probablemente uno de los artículos más discutidos. Y contarles un poquito cómo son las distintas posturas en relación a este artículo. Tuvimos algunas cámaras empresariales que nos pidieron que nos amparáramos en el decreto 611 del año 80, y esto implicaba que la modalidad de teletrabajo iba a quedar exceptuada de la limitación de tiempo trabajado por los teletrabajadores. Nosotros entendimos que ese no era el camino, pero tampoco nos parecía que era una buena cosa ceñir el teletrabajo a las 8 horas que tenemos hoy. ¿Por qué? Porque cuando uno conversa con los teletrabajadores, ¿cuáles son las cosas? Y en estos 16 meses que llevamos de trabajo con esta ley, he tenido infinidad de conversaciones con muchas personas que teletrabajan en nuestro país, estamos en el entorno de los 300.000 teletrabajadores en Uruguay. Ellos lo que te dicen son fundamentalmente dos cosas. Valoran muchísimo la posibilidad de trabajar desde distintos lugares, y en ese sentido nosotros previmos en el proyecto que exista la posibilidad de que sean varios lugares, no solo el domicilio, por ejemplo. Y la posibilidad de acomodar libremente los horarios. Entonces, ¿cómo hicimos para limitar el tiempo trabajado? Bueno, utilizamos el cómputo semanal, 44 y 48 horas según el tipo de actividad. Y en definitiva, por encima de esas horas trabajadas, se pagarán las horas extras como en cualquier otra actividad. Esto es porque quienes teletrabajan, justamente lo que valoran es, por ejemplo, trabajar, acumular más trabajo algunos días, y el viernes tomárselo e irse para afuera. O, por ejemplo, quienes somos madres o padres de niños chicos, salir un rato para ir al centro educativo a buscar a nuestros hijos y verles la carita y tener esa interacción de dos minutos con la maestra. Eso es lo que se valora, eso es lo que dice la realidad, lo que dicen los teletrabajadores en su enorme mayoría. Desde la oposición, un poco el argumento fue que no, que esto precariza o que esto en definitiva está en detrimento de los intereses de los trabajadores. Yo discrepo profundamente con esta visión. Siempre digo, con quien tuvimos más discusiones fue con el senador Andrade, que durante seis meses discutimos de estos temas en la Comisión de Asuntos Laborales del Senado. Y creo que acá la realidad se impone. Yo quisiera invitarlos a dar, hay infinidad de investigaciones que muestran que el mundo post-pandemia va a ser un mundo híbrido y que los trabajadores lo que desean es volver hacia un mundo que combina virtualidad y presencialidad. ¿Por qué? Porque hay algo que sucede, y yo creo que a todos nos quedó bien claro, cuando estamos todos juntos en un mismo lugar, en un mismo momento, ni que hablar los procesos creativos, ni que hablar cuando se trata de resolver problemas complejos. Eso es muy difícil de sustituir en la virtualidad. No digo imposible, pero digo muy difícil. Yo creo que todos valoramos mucho eso que se da cuando estamos todos juntos en un mismo espacio de trabajo. Pero la realidad es que hay un montón de otras cuestiones que tienen que ver con el trabajo que da lo mismo, y da lo mismo yo pienso en mi rol como legisladora. Yo como legisladora, bueno, por supuesto tengo que estar largas horas en el Palacio Legislativo, en las discusiones, en las comisiones, en el Pleno, en las interpelaciones, pero después, ¿desde dónde estudio el derecho comparado? ¿Desde dónde pulo la redacción de los proyectos? Eso realmente no importa. Entonces, el mundo va hacia ahí y no podemos... Es una realidad que se impone desde mi perspectiva. Sanguinetti, me da la impresión que en la Cámara, de hecho, no había demasiadas diferencias respecto a la necesidad de regular el teletrabajo. Sí hubo diferencias respecto a la regulación, al tipo de regulación que se daba, y quizás tenga que ver con eso de que, usted decía al inicio, de que se intentó hacer una ley de mínima. Ahora leía declaraciones que había hecho el catedrático de la Facultad de Derecho del Trabajo de la Universidad de la República, Hugo Barreto, a la diaria, que decía que, a su entender, la norma, en lugar de regular las condiciones en que se presta el trabajo, las abandona el acuerdo individual entre trabajador y empleador, lo cual, desde su punto de vista, agudiza las dificultades y los problemas que provoca el teletrabajo, y que en realidad lo que hace es derivar la reglamentación del teletrabajo al acuerdo individual entre las partes. Y ahí se entiende que no siempre empleador y trabajador, o teletrabajador en este caso, tienen las mismas posibilidades de hacer valer sus posiciones en un acuerdo. ¿Usted cómo responde a ese señalamiento puntual, que también se escuchó el otro día dentro de la Cámara? Claro, a ver, sí, indudablemente en una relación laboral hay una parte que es más vulnerable y la otra que tiene más poder. Eso es así, es absolutamente innegable para todos. De vuelta, yo creo que esto tiene que ver con que, en nuestro país me parece que los cambios cuestan, ¿no? Y esto de dar la posibilidad, me parece que el principio de voluntariedad, que es el principio básico del teletrabajo, es un principio que tiende a olvidarse. Yo siempre digo, aquellas personas que sigan queriendo trabajar las mismas ocho horas en el ámbito físico proporcionado por el empleador, lo van a poder seguir haciendo, ¿no? Lo van a poder seguir haciendo y bienvenido sea que lo realicen quienes no quieran teletrabajar. Esto es una modalidad pensada para aquel empleador que elija esta modalidad de trabajo, ¿verdad? Que esté deseando esa posibilidad de acomodar libremente sus horarios. Por eso es que yo entiendo que tiende a olvidarse este principio desde mi perspectiva, este principio de la voluntariedad, porque esto no se está imponiendo para todos. Nosotros no estamos, de hecho, hoy más temprano en una nota de radio me decían, bueno, pero la realidad de que los trabajadores quieren acomodar sus horarios no es solo para los teletrabajadores, es para todos los trabajadores del Uruguay o muchos de los trabajadores del Uruguay que no están en sistemas fabriles, que no están en turnos de fábricas en la industria y demás. La verdad es que sí, yo coincido que probablemente estemos necesitando mirar un poco más con lupa qué es lo que está pasando y capaz que estamos en un momento, no lo sé, de empezar a pensar estos temas, de empezar a debatir sobre estos temas. Pero más allá de esa discusión más amplia que puede ser más discutible y que tenga aristas de una complejidad infinitamente mayor, seguro que para esta modalidad sí tenemos que pensar desde nuestra perspectiva en esto de darle la posibilidad de acomodar los horarios al trabajador, porque si no, no tendría sentido. Yo la analogía que uso es, uno si se compra una bicicleta de 26 cambios, no la compra para la cuadra de su casa, ¿verdad? Si nosotros vamos a regular el teletrabajo y no contemplamos estas dos cuestiones que tienen que ver con la posibilidad de que trabajen desde distintos lugares y con la posibilidad de que acomoden sus horarios, y bueno, nos estamos comprando una bicicleta de 26 cambios para usar en nuestra propia cuadra, me parece que esto es la esencia del teletrabajo, es la esencia de la ventaja del teletrabajo que tiene enormes ventajas y por supuesto que tiene riesgos y desafíos, ¿no? Esto no es, digamos, algo idílico para nada, o sea, el teletrabajo es una modalidad que tiene unos cuantos desafíos también aparejados, pero que en definitiva, como para muchas personas son más las ventajas que las desventajas la eligen, y ni que hablar para la sociedad, a nivel medioambiental, a nivel de ahorro de emisiones, a nivel de lo que tiene que ver con la contaminación, en definitiva esto vino para quedarse y nosotros entendemos que esto es una regulación que es buena, que es un camino en la dirección correcta, que puede ser mejorable, y sí, seguramente todo es perfectible y todo es mejorable, pero entendemos que es una buena ley y entendemos que estamos dando una señal desde nuestra perspectiva correcta en un país en donde las normas laborales, muchas fueron concebidas hace más de 100 años cuando el mundo era otro. Bueno, Senadora, dos cosas breves, el tema de la eligen en realidad, claro, siempre está esa cuestión de que el que termina eligiendo siempre es el empleador, porque es el que pone las reglas, pero bueno, eso quizás ahí no sea tan fácil de llevar, si uno quiere y el otro... Pido disculpas, pero no... ¿Se le cortó? No está escuchando. Sí, no estoy escuchando, perdón. Bueno, seguimos conversando hasta que se solucione ese problema. Vamos a tener que solucionar los problemas. Igual planteo que vamos a hacer si podemos resolver el problema para que nos escuche de vuelta la Senadora y retomar el contacto, y el diálogo. Yo le iba a preguntar lo mismo, ¿qué pasa? Porque claro, acá se habla de que tiene que haber consentimiento del trabajador, obviamente, que es voluntario, pero que tiene que haber un acuerdo de las dos partes, pero ¿qué pasa también si el trabajador quiere hacer teletrabajo y el empleador no está de acuerdo? No, o al revés. No está de acuerdo. O al revés. O al revés. Bueno, no, es que en realidad el proyecto está plasmado concretamente que tiene que tener consentimiento del trabajador, del teletrabajador, si el empleador plantea la posibilidad de teletrabajo. Pero si un trabajador considera que él puede hacer la misma tarea en su casa o en otro lugar, y se lo plantea el empleador, claro, si al empleador no le conviene tampoco... Siempre va a primar, o sea, entiendo que va a primar la postura del empleador porque la relación laboral siempre es desigual. O sea, entre el empleador y el empleador, lo decía la senadora, no es una cosa... No necesariamente. No, pero la situación de poder... En general sí, digamos. Bueno, claro, en términos generales la relación entre empleador y empleador es desigual. ¿No se está escuchando, senadora? Ahora sí. Claro, esto... Ahora sí, sí, estaba escuchando. Disculpen que se me fue el audio en un momento. A ver, yo creo que acá es importante tener en cuenta cómo se inició el vínculo laboral, ¿verdad? Hoy lo que estamos, digamos, estamos en vínculos laborales que se iniciaron de manera presencial y en definitiva lo que se le está dando al trabajador es la posibilidad de elegir por la modalidad de teletrabajo, ¿verdad? Y ahí hay un tiempo que está definido en el cual, bueno, existe como la posibilidad de reversibilidad. La reversibilidad es otro de los principios rectores del cual no hablamos y también entendemos que es bien importante porque puede suceder que una persona tenga como esta visión alejada de la realidad de lo que es teletrabajar y diga, bueno, yo quiero teletrabajar y, bueno, eventualmente no le sirva, no es eso que pensaba. Claro, cambia de parecer y esa posibilidad esté contemplada, ¿verdad? ¿Y qué pasa, senadora, si el teletrabajador quiere teletrabajar y al empleador no le sirve? O sea, el planteo viene desde el trabajador. Y bueno, si el empleador no quiere, porque en definitiva bien puede suceder que el empleador precise que el trabajador esté en las oficinas, ¿verdad? Esto va a pasar y yo creo que lo que va a empezar a pasar cada vez más es que los puestos van a venir de la misma manera que incluyen, si es en el interior, si es en Montevideo, el horario, las condiciones salariales y van a incluir si permitirá o no permitirá teletrabajar. Incluso seguramente habrán llamados que sean solo para teletrabajadores, ¿no? Por eso digo que el mundo está cambiando y que la realidad y el marco normativo se tiene que acompasar a ese mundo que cambia. Yo me animo a decir que en mucho menos tiempo de lo que creemos van a empezar a haber llamados específicamente para teletrabajadores y van a haber llamados que ya contemplen la modalidad. De vuelta, les decía que me ha tocado participar de muchos paneles con académicos y con profesionales de gestión humana que en el mundo, en Uruguay, en el mundo entero, están estudiando estos temas y que hay este consenso de que vamos hacia un mundo híbrido, que combine presencialidad y virtualidad. Y acá las empresas están yendo hacia el 3-2, al 2-3. Seguramente los llamados laborales van a decir, bueno, que una modalidad de trabajo que implique tres días en la oficina y dos días virtuales, ¿no? Hacia ahí vamos. Estamos hablando solo por ahora de empresas uruguayas, pero me parece que estamos dejando de lado otro aspecto que es el trabajo para el mundo, digamos. Si una revista mexicana necesita que alguien la escriba o alguien la digita y la diagrame, hoy eso se puede hacer en cualquier lugar del mundo, no tiene que estar en México la persona. Y si el Uruguay reglamenta en exceso esto, la empresa, la revista mexicana va a elegir quién se la diagrame en Paraguay y no en Uruguay. Me parece que es otro aspecto que no estamos tocando. Totalmente, no puedo coincidir más, Leo, con tu apreciación. Esto, por eso yo digo, el Uruguay, por suerte, es un país que tiene una larga historia de inserción en el mundo y de apertura al mundo. Y nosotros vivimos en un sistema que, en un mundo global, cada vez más global, y tenemos que mirar las tendencias y no desconocer las tendencias. Por supuesto que, por eso digo, nosotros entendimos que para proteger los derechos y las obligaciones de las dos partes, pero fundamentalmente del trabajador, esta regulación era necesaria, pero no queremos ir, por ejemplo, no queremos tomar el camino de Argentina, que tuvo una legislación bien distinta a la nuestra. Hace poco me tocó estar en un panel internacional en donde justamente se hacía una crítica muy severa de la legislación argentina, que se había redactado de espaldas al sector productivo, y que justamente lo que estaba generando era que las empresas no estuvieran permitiendo a sus trabajadores teletrabajar. Porque acá está este riesgo, acá está el equilibrio entre las dos partes, que es un equilibrio, como siempre, complejo. Desde mi rol como legisladora, me paso, digamos, gran parte de mi tiempo en intereses contrapuestos, y uno lo que tiene que buscar es cómo balancear esos intereses contrapuestos y buscar la mejor solución posible. Yo lo que encuentro es que en estos meses muchos de los planteos que se me han realizado desde la oposición parecieran, si bien no lo dicen, porque no se puede decir estoy en contra del teletrabajo, porque es políticamente muy incorrecto, pareciera que en el fondo hay un reparo con que esto esté sucediendo. Y también me gustaría destacar que no es una posición unánime en la oposición, de hecho, esa mañana que votamos, el martes, se pidió un cuarto intermedio, me consta que hay algunas legisladoras del Frente Amplio que querían votar esta legislación. Yo les tomaba el pelo y les decía, bueno, en octubre me sorprendieron para mal, porque yo creí que iban a votar en general, y se dieron vueltas a mañana y terminaron no votando en general. A ver si ahora me sorprenden para bien, bromeando con ellos. Me consta que habían personas que sí querían votarlo dentro de la oposición, pero terminó primando quienes estaban en contra de esta legislación. Senadora, ya nos queda muy poquito tiempo, pero no quería dejar de preguntarle algo importante, porque está en el proyecto de ley, en los artículos 11 y 12, que regulan la seguridad, la higiene laboral y las herramientas de trabajo. No está específicamente dicho, pero sí se dice que el empleador debe proveer al empleado de las herramientas para poder trabajar en el lugar que elija teletrabajar. En esto, en la reglamentación se piensa contemplar, por ejemplo, los costos de internet, luz, una silla adecuada, en fin, esas cosas que a veces pasan desapercibidas. Sí. A ver, nosotros habíamos puesto originalmente del Senado, con que las partes acordarán, en diputados se le agregó un párrafo que dice que en caso de desacuerdo será el empleador. Acá hay que ir de vuelta en esto de las tensiones y los intereses. Yo siempre digo, si yo fuera legisladora en Finlandia, hubiera puesto de una, una cláusula que los empleadores tengan que ocuparse, hacerse cargo de todo. ¿Por qué? Porque en otros países, con otras realidades empresariales, las empresas tienen las espaldas anchas como para poner esto en práctica. ¿Cuáles son las conversaciones que yo he tenido en estos 16 meses? Les pongo un ejemplo, la CUTI, que nuclea las empresas que tienen mayor incidencia, mayor posibilidad de teletrabajar. La CUTI lo que nos dice fue, miren, ¿saben qué? De las 390, 350 son pequeñas y medianas empresas. Yo he tenido infinidad de conversaciones con pequeñas y medianas empresas que me dicen, mirá, si yo a los 17 empleados que tengo, además de la computadora fija, les tengo que comprar una laptop, la verdad que lo que va a pasar es que no les va a poder permitir la posibilidad de teletrabajar. Entonces, hay multinacionales que pueden pagar todo, que pueden pagar la silla ergonométrica. Bueno, sí, bienvenido sea. No es la realidad de nuestras empresas y habrán empresas que, lamentablemente, no van a poder ofrecerle esta posibilidad a sus trabajadores. Y probablemente haya trabajadores que elijan usar su computadora para poder teletrabajar, porque no debemos perder de vista que esto muchas veces es porque el trabajador lo elige. Entonces, yendo concretamente a la pregunta, sí, habrá que ver cómo la reglamentación pule esto. Hoy lo que dice es que, en caso de desacuerdo, el empleador va a tener que hacerse cargo de las herramientas y insumos. Bien, bien. Senadora, muchísimas gracias por todos estos detalles. Veremos entonces cómo se termina reglamentando el proyecto y a partir de cuándo se puede empezar a aplicar. Muchísimas gracias por estos minutos. Sí, ojalá que pronto, porque es muy necesario. Muchas gracias. Gracias, senadora. Que pase bien. Bueno, muy bien. Vamos a actualizar a esta hora. Gracias.